Pues nada, las cinco y media, hemos comido, hemos comido tarde, pero al final hemos comido. Ah, pero estos son ocas. Y estos aquí, pues estos son gallinas, pollo y ocas. Y nada, vamos a comentar pues qué tal, qué tal nos ha parecido el huachinche, aquí os vamos a enseñar todo esto porque la finca nos venimos, estamos en la parte de atrás del huachinche y la verdad es que es alucinante y tiene un montón de viñas, de vides y el sitio está súper bien. Se ve que tienen gallos, gallinas, ocas y tienen cabra aquí, que bueno, nosotros hemos comido carne cabra hoy, la verdad es que estas cosas no me gustan, digamos, después de la cabrita aquí que te has comido, pues no, porque a ver, yo soy omnívoro como de todos, pero sí que es verdad que yo no me gusta comer carne cabra con la cabra delante. Pero no la mires a los ojos. Sí, sí, claro. Buenas tardes, las tres de la tarde aproximadamente, hoy es día 4, hoy es día 4 de febrero de 2023, domingo y vamos a un huachinche nuevo, vamos a un huachinche como siempre por nuestra carretera TF5, aunque ya me ha dicho Pepe de ir por otra carretera, a lo mejor, quién sabe si la semana que viene, para ir a uno que está por el sur, por Wimar, ahí se ve el Teide, hace calor, seguimos en pleno invierno, pero bueno, aquí con una temperatura envidiable en Tenerife y hoy vamos a ir al huachinche. Don Trino. ¿Por qué vamos a ir Pepe? Porque me lo han recomendado. Correcto. Gente que le gusta buen vino y el buen llantar. ¿El buen qué? Llantar. Ah, llantar, comer. Tengo que decir que hay gente que le he preguntado ya por el tema de los huachinches, Inés me ha dado recomendaciones, me ha dicho que hay algunos huachinches, me dijo incluso uno que supuestamente cierra dentro de poco porque se le acaba el vino, que a ese deberíamos de ir quizás, que son huachinches más auténticos. Ya nos dijeron la semana pasada en el huachinche, el primero, uno de los camareros nos dijo que los huachinches tienen cuatro platos, digamos, vino, agua y a lo mejor se ve nada, un refresco, una soda o algo así y punto. Cuatro platos, pueden tener postre casero si lo tienen y listo, nada más. Entonces, bueno, ahora mismo, digamos que estamos yendo a huachinches, huachinches más modernos, huachinches de ahora y algunos tienen, digamos, cumplen más o menos los requisitos del antiguo huachinche, huachinche tradicional y otros pues no los cumplen tanto. Por cierto, dejaré el enlace del vídeo de el primero aquí, ahora que lo he mencionado. Alfredo también nos ha dicho un montón de huachinches, ya los tenemos apuntados y yo creo que somos más partidarios de los huachinches que nos recomienda a la gente, sobre todo a Pepe, pues bueno, dicen este huachinche también. Sobre todo los que adoran al dios Bacu. Al dios del vino. Y bueno, por ahora Pepe también dice que el mejor huachinche, digamos, el mejor vino que ha probado ha sido el de los Gómez, que supongo que también dependerá de la temporada que tengan, de cómo puedan hacer el vino y todo eso. No todos los años va a estar igual, pero ya se lo recomendó el otro día a Alfredo. Dejaré el enlace del vídeo de los Gómez también por aquí. ¿Y por dónde queda esto, este huachinche, Pepe? Don Trino. Este está en una zona que se llama La Corujera, que es también Santa Úrsula, antes de llegar a La Brotava. Santa Úrsula tiene un montón de huachinches, ¿no? Santa Úrsula yo creo que tiene la mayor proporción de huachinches. A Santa Úrsula la Matanza. Bueno, y a La Brotava también hay muchos. Bueno, pues vamos a pasar a la salida 23. Nosotros tenemos que entrar por la salida 31. Acabamos de llegar aquí a la finca Don Trino. Se ve que es una finca, finca, finca. Se ve que es una finca bastante grande y tendrán su viña propia. Ahí se ve la viña, con lo cual tienen vino propio. Fijaos qué vista y fijaos qué cuesta. Aquí sí se aprecia la cuesta, lo empinada que está, cómo sube directamente del mar. Bueno, pues se ve que está lleno de gente, pero ya hay gente que se está yendo. Y un sitio ideal para las familias. Las 3 y 10 de la tarde. Fijaos qué bonito está el sitio. ¿Hay que coger números? Mira, nosotros tenemos reserva para las 3. Nos dijeron, tienen que esperar. Y estoy oyendo a todo el mundo. Vámonos porque está todo lleno y las reservas tienen que esperar. Eso estoy oyendo yo. Vamos a preguntar. Bueno, pues por lo pronto, por lo pronto, aquí hay que reservar y se ve que hay un montón de gente. Bueno, pues a ver, Pepe, vamos a ir contando cosas conforme los vayamos acordando y vais viendo todo este paisaje tan bonito. A ver, lo primero, hemos llegado a las 3 y 5. Hemos tardado una hora en entrar. ¿Qué opinas del tema de las reservas, Pepe? ¿Cuándo se tiene que reservar? El tema de las reservas es que si la gente no llega a tiempo, ellos meten a otro. Entonces, a estos sitios le falta un par de personas trabajando. Porque cuando tienen tanta demanda, había varias mesas vacías, pero no podían atenderlas. Bueno, había un par. Había más mesas vacías, pero claro, tienes que quitarlas, tienes que limpiarlas y la cocina no da gasto tampoco. A ver, para que nos siga, quien se acuerde de El Guachinche, El Divorcio, quien no nos siga, pues bueno, aquí dejo un enlace, por aquí, para que veáis El Guachinche, El Divorcio, que nos pasó lo mismo. Veníamos confiados de que veníamos a nuestro horario de cuando se empieza a ir la gente y resulta que había gente que estaba, digamos, que estaba en cola esperando para números. Si es verdad que tanto El Divorcio como este, Guachinche, coinciden en que los dos cierran, entre comillas, a las cinco. Ahora mismo son las cinco y media y todavía hay gente ahí sentada comiendo. Pero sí que es verdad que la cocina, pues la del divorcio era muy pequeñita. Esta pues se ve que está más bien. Este sitio es enorme, que lo vamos a seguir viendo, vamos a dar una vuelta o vamos por aquí y vamos comentando. Y hemos estado una hora esperando. Al final, bueno, pues queríamos sentarnos afuera, pero nos hemos sentado, nos han puesto una mesa dentro, que la iluminación era un poquitín, digamos, regulera. ¿Qué tenemos por aquí, Pepe? ¿Naranjos, limones? Eh, naranjos, las vides. ¿Estos son limones o naranjas también? No, estos son naranjas. Naranjas verdes, ¿no? Sí, están madurando, pero estas naranjas creo yo que no son buenas. Hay naranjas, en Valencia hay muchos naranjeros en la ciudad, pero son naranjas que no sirven para comer. Bueno, hemos visto una platanera que tienen por ahí también. Hemos visto, bueno, vamos a bajar por aquí abajo, Pepe. Hemos visto una platanera, tiene también, ¿qué dijiste? Esto es un peral. Peral, que es la ensalada que no hemos tomado, había peras también. Esto es un manzano. Manzano, también un níspero, había visto, ¿no? Sí, hay nísperos por ahí. Estos son chumbos, aunque aquí las llaman, ¿cómo lo llaman a estos? Higos picos. Higos picos. Pues tienen un pedazo, y bueno, aquí están las típicas latas, que ya en algún momento nos enteraremos. Si alguien sabe por qué poner las latas aquí en los hierros, pues que nos lo diga. Eso es para los pájaros, ¿sí? Bueno, ahí tienen también más frutas, árboles frutales, tienen un montón de flores, de plantas. La verdad es que el sitio... Albaricoques, creo. Albaricoques. El sitio es enorme, tienen una finca gigantesca, enorme, las vistas son alucinantes, el día es espectacular, el día que hemos pillado hoy. Y esto es almendras. Almendras, la verdad. No, no, perdón, esas son almendras todos. Ah, que pensabas que eran otra cosa. Bueno, vamos a echar un vistacillo por aquí abajo. Por aquí entra... Fijaos qué finca, qué enorme. Y bueno, os contamos lo principal, la comida. A ver, nos han puesto pan con mantequilla, y el camarero nos ha dicho que no iba a traer algo de almogrote, porque nos ha visto como con hambre, y al final nos ha traído almogrote, pero nos ha traído almogrote tarde, ya cuando nos estaban trayendo toda la comida. ¿Esto qué es, Pepe? Es que parece una variedad muy rara de manzanas, pero rarísima. Y esto sí, son limones, Pepe. Aquí no me la juegas. Sí, son limones. Bueno, pues a ver, venga, que si no nos enrollamos. Lo primero que hemos pedido ha sido una ensalada, que tiene una ensalada buenísima, de frutas. Tenía pera, tenía fresa, tenía manzana, tenía queso cortadito, tenía frutos secos desecados, y se ve que la sirven con una especie de tulipa, que dice, que no les quedaba, pero tulipa de maíz por debajo, que después supongo que evidentemente te la comes. Muy buena la ensalada, grande. Pepe en un momento dado dijo que era como para cuatro personas, pero nos ha sabido súper bien. Hemos pedido dos champiñones rebozados con almogrote, que el almogrote es un queso, una especie de crema de queso que hacen aquí. Es típico de la Gomera. Buenísimo, la verdad. Muy caliente al principio, pero muy bueno. Y después, pues simplemente hemos pedido carne de cabra. Tengo que decir que, claro, como hemos estado una hora esperando, más o menos una hora y cuarto entre que nos servían y todo eso, pues yo ya estaba preparando, digamos, la escopeta para decir, es que esto de venir tan tarde, es que la comida, es que después nos sirve, que esto no sé qué. Mira, la carne cabra, si la carne en salsa del guachinche Ramón, que dejaré también enlace por aquí, todos los enlaces los tenéis al final del vídeo, en la descripción. Cuando termine de ver el vídeo, le dais a la descripción del vídeo, en la parte de abajo están los enlaces. La carne en salsa del guachinche Ramón, buenísima. Y la carne de cabra de aquí, ¿qué tal, Pepe? Muy buena, muy buena. Descripción de la carne. Se deshacía en la boca. Se deshacía en la boca. Pepe, además, ha supervisado. La carne de cabra es algo que tienen que saber hacer la gente. Y la diferencia es en saber hacerla o no saber hacerla. Darle un sabor exquisito y una textura que se deshace en la boca o no. Hombre, la salsa, hemos estado mojando en la salsa, tanto la de la ensalada, o sea, el juguillo que suelta de las frutas, de la rúcula, porque era con rúcula, muy buena. Tanto eso como el almogrote, como la carne en salsa, digamos, la carne de cabra en salsa, pues invitaba a coger pan. Que, Pepe, por cierto, hoy has comido mantequilla también, Pepe, por el ansia viva. Lo que no te ha gustado mucho ha sido el vino, pero no por el sabor del vino, sino por la temperatura. No, el vino estaba bien. Lo que pasa es que hay muchos sitios que tienen la costumbre, no sé por qué, de darte el vino frío, frío. Y cada vino tiene una temperatura. El vino tinto, pues, puede estar en 17, 18 grados, pero no en 10 grados. O sea, el próximo día... Hasta que se calienta... El próximo día te trae el termómetro, Pepe. Sí. Mira, aquí tienes las pequeñas vides, las pequeñas uvas de la vid. Bueno, una curiosidad... No es vid, no, es viña. Viña, vid. Hay una curiosidad... No, esto no es normal, pero... Porque es que estamos en enero. Bueno, en febrero, principio. Cuatro de febrero. Y no normal que ya esté dando uvas. Bueno, aquí tienen un montón y ahí abajo también tienen un montón. Hay que recordar que estamos en Santa Úrsula. Y bueno, de postres, el hombre, el camarero, ha venido, ha estado hablando con... Bueno, el camarero, el dueño de esto, se ve, el cocinero, dueño, algo así. Se ve que es venezolano. Según ha dicho, sus padres son venezolanos. Él es nacido aquí, pero tiene acento venezolano. Y dice que, bueno, pues tenía un montón de postres. Uno de los postres que tenía, pues, era un postre de coco, que dice que hacían allí en típico de Venezuela, que ponían el coco raspado, que le echa dulce de leche, no sé qué, es muy bueno, pero no quedaba. Al final de postre hemos tomado... Ostras, que ni lo he grabado con el ansia, maldita sea. Pero bueno, hemos tomado... Bueno, he tomado nada más. Una tarta de queso con arándanos, buena. Tampoco ha sido como súper espectacular. Esto es papaya. Ni espero. Pero yo creo que por el calor, no es normal que estemos en invierno y haga este calor. Con lo cual se está echando a perder todo. Ahí tienen como un espantapájaros también, muy chulo. Casitas para los pajaritos. Y bueno, a la parte de arriba no han podido subir, pero muy chula también. Y después, bueno, tienen también la cocina por aquí y ahí tienen pues para hacer las chuletas y todo ese tipo de cosas. ¿Y el café qué tal, Pepe? El café es muy bueno. Dos pan con almogrote, que yo creo que ha sido un pan nada más doble. No lo sé. Cuatro euros. Eso me parece caro. Don Trino, la ensalada Don Trino, que no nos han puesto la oblea esta, la tulipa de maíz. Trece euros. Así un poquitín caro. Los dos champiñones, creo entender que esto es un seis. Seis euros. Podríamos haber ahorrado. El postre, cuatro euros. El postre que no has tomado la mitad, pues me lo tendré que comprar yo entero. La carne de cabra, trece euros. Lo mismo que la ensalada. El café, un euro. El agua grande, dos euros. Y el cuarto de vino, perdón, el cuarto de vino. Total, cuarenta y cinco euros. O sea que tampoco es que sea los guachinchas, aparte de que tengan cuatro platos contados y el vino casero y todo eso, una de las características de los guachinchas es que son sitios muy baratos. Y este, pues bueno, es más bien precio del restaurante. Es un restaurante no de lujo, no es guachinche, tiene vino propio y el precio es de medio restaurante, que no diga a ser de lujo, claro. Hombre, a ver, esto hay que decir también, el sitio está súper bonito. Aquí hemos visto un montón de familias que vienen con los niños. El sitio está muy, muy, muy guay para para pasear, para darse una vueltecilla, para estar con los niños por aquí jugando. La temperatura maravillosa. Mira, los lagartillos que hay, los perenquenes que hay por aquí. La roca negra de aquí de Canarias. Y el sitio pues está, la verdad es que es súper bonito, súper apetecible, súper tranquilo. Es una finca, a mí me ha gustado mucho. Lo único malo que digamos que hemos visto, Pepe y yo, yo creo que estamos de acuerdo, es que a veces nos falla la estrategia de venir tarde. Y haber quitado los mobrotes y el champiñón, porque no valen lo que nos han cobrado. Las cosas ya, poca broma con Pepe ya. Y aquí es un aguacatero de aguacates pequeños. ¿Vale? Son súper pequeñitos. Pues yo creo que lo mejor que tiene el Don Trino, que además sí es muy recomendable, porque a ver, a ver, también hay que decir que muchas de las comidas que estaban ofertando, ya se les estaban acabando. Por ejemplo, bueno, tenían garbanzas también. ¿Qué me he visto? Bichillo o algo así parece. Tenían lo que sea de lomo negro, de cerdo, de no sé qué, que se ve que todo está muy bueno. A mí particularmente la comida me ha gustado mucho. Me ha parecido muy sabrosa. Lo único es que mientras esperas, no esperas, estás en la cola, llegas con hambre, comemos a las 4 y media casi y entre pitos y flautas, pues como que no la disfrutas igual. Y después, pues bueno, eso del tema de las cualidades organolécticas de la comida. Cuando la comida, la carne cabra o la carne en salsa o el bichillo, la carne que comemos, no está tierna, que se te deshace en la boca, pues aunque de sabor parezca que está bien, pues es como comer pan del día siguiente, pan maní. Es el mismo supuesto sabor, pero no es lo mismo que un pan recién hecho, crujiente y tal. Pues la carne igual. Y el tema del vino, pues ya sabemos y nos enteramos que tiene que tener su temperatura, etcétera. Por lo pronto ya ha dicho Pepe que el mejor vino, los gómez, el mejor agua en Casa Ramón, en Huachinche Ramón, y la mejor carne en salsa, Casa Ramón, también. Y el mejor bichillo, luego, Agustín. Agustín, que si no he dejado el enlace lo dejaré por aquí, de Agustín, y así ya vais teniendo enlaces de sitio. ¿Eso qué es, Pepe? Papaya, ¿no? Sí, eso es papaya. La papaya da fruto en muy poco tiempo. Pues nada, aquí está la finca Don Trino, y muy recomendable, pero bueno, o venir muy temprano, o como nos ha dicho el camarero, el jefe, venir con reserva, que dice que para los fines de semana lo mejor es reservar como muy tarde, miércoles o jueves, porque además te dan las mejores mesas, las de fuera y todo eso. Y las vistas, pues bueno, este sitio espectacular, maravilloso. Pues Pepe, toca despedirse. Pues nada, hasta otro Huachinche Marcaster. Gracias. 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 Gracias.